¿Has visto alguna vez cómo cierran las heridas? ¿Acaso cierra desde lo enfermo? No, es desde lo sano que cierra la herida. Es muy grande la herida de la violencia en Colombia. Y en el centro de la herida están todos los que han sido lastimados por el conflicto armado. En el borde de la herida estamos nosotros, los que opinamos frente al televisor. ¿Y por qué no actuar si estamos sanos? Con cada acto cotidiano de respeto, la paz deja de ser una opinión. Y poco a poco vamos sanando la herida. La paz, sanar desde lo sano.